¿Qué es la tradición de Arequipa? Freddy Jiménez Barrios, quien es gerente de Autocolca, Autoridad Autónoma del Colca, una entidad dedicada exclusivamente a la promoción turística del Valle del Colca. Todo este corredor turístico que hace, pues, que integre la macro región sur, Cusco, Puno y Arequipa, a través de esta gestión que está haciendo Autocolca, se conviertan en el centro del turismo, porque los turistas están llegando a la macro región sur y concentra más del 34% de turistas extranjeros, de los 2.500.000 que llegan al país. Doctor Juan Guillermo Carpio Muñoz, y como quien dice al punto, el motivo de nuestra invitación es hablar de las tradiciones, de qué representa el Carnaval de Arequipa antes de la llegada de los españoles y en la febrera. Muy buenas tardes. Las fiestas de los carnavales son muy antiguas en la cultura occidental. Vienen desde la época de la Roma clásica, antes de que existe el cristianismo. Eran las Saturnales. Eran fiestas en las cuales por unos días la gente tenía licencia para matar, entre comillas. Es decir, tenía licencia para enamorarse, para romper todas las convenciones sociales en esos días. Así eran las fiestas de los carnavales en la Roma Antigua. El cristianismo asumió esa fiesta dentro del calendario católico como una... No pudo reprimir este carácter libertario, podríamos decir, o licencioso de las fiestas del carnaval. Las asumió como preámbulo de la Semana Santa. Por eso es que en el calendario católico las fiestas del carnaval vienen a ser 40 días antes de la Semana Santa. Aquí nuestros abuelos indios prehispánicos, antes de que lleguen los españoles aquí, también tuvieron fiestas con ese carácter, no con ese nombre de carnaval. Pero tenían fiestas en las cuales rompían sus convenciones sociales y tenían libertad, sobre todo los jóvenes, para enamorarse entre sí, para formar parejas. Entonces, cuando llegan los españoles acá y llega la religión católica, asumen...